de Prensa Atlético Nacional con Andrés Andrade. Comienza preguntando Carlos Gamboa de RCN Televisión. Se prepara Julián Céspedes de Winsport. Hola Andrés, ¿cómo estás hermano? Espero que estos días ya vaya bajando un poco la ansiedad que todos tenemos por el regreso y quiero saber cómo fue ese proceso en las pruebas. Si de verdad piensan ustedes que va a ser rápido este proceso y cómo están las cosas en Atlético Nacional porque ustedes siempre están como un paso por delante. Entonces que nos expliquen por qué siempre Nacional está un paso por delante. Ustedes son creo que en Colombia los que más preparados están hasta ahora. Buenos días, ¿cómo estás? La incertidumbre sigue. Cada vez es mayor. Dicen, sacan comunicados de que ya está pronto el regreso, de que es una fecha, de que es la otra, pero nunca han tomado una decisión como tal. Entonces es preocupante el manejo que se le está dando al fútbol colombiano como tal. Nosotros en Nacional, todos esos manejos de logística los han manejado a la altura. Yo creo que somos un equipo que estamos preparados para volver hace ya más de un mes. No solamente ahora, ya llevamos mucho tiempo preparados para volver, pero no han dado el aval para poder hacerlo. Entonces ha sido un tema difícil para los jugadores, entrenadores, para todo el mundo que le gusta el fútbol. Lo que tú dices pensando en que está un paso adelante, yo creo que antes los otros están un paso atrás porque tanto tiempo que llevamos encerrados y no han sido capaces de tener ya un protocolo determinado en cada equipo para regresar. Entonces es un poco preocupante esa situación. Pregunta a Julián Céspedes de WinSports. Se prepara John Jaime Osorio de Blue Radio. Les pido a todos, por favor, que siempre te mantenga los micrófonos para la grabación. David, John Jaime no va. Bueno. Dale, Julián. Andrés, buenos días. Espero esté bien y los suyos también. Andrés, quiero preguntarle si de pronto este reinicio del fútbol es algo parecido a las sensaciones que usted tenía antes de su debut. Hay ansiedad, es pensar en que es algo similar a volver a debutar de nuevo. Y quiero preguntarle también si ha tenido contacto con sus compañeros que infortunadamente resultaron afectados por el COVID-19. ¿Qué le han dicho? ¿Cómo están? Un abrazo grande. Julián, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por preguntar por mi familia. Todos muy bien, de salud, gracias a Dios. Pasando este tiempo difícil para todos, pero estamos muy bien, gracias a Dios. Es una situación diferente. Yo no lo tomo tanto como en el debut con esas ansias. Sí tenemos muchas ansias de jugar, mucho deseo ya de por lo menos estar en la cancha con tus compañeros, dando un pase, teniendo un contacto, driblando a alguien, cantando un gol aunque en el entreno. Creo que son muchos los deseos. Pero como se lo comentaba a tu compañero, también tengo mucha preocupación, no por el tema del virus. Eso no es mi preocupación, no es mi temor. Mi temor es el cómo se están manejando las cosas. En tanto tiempo que llevamos encerrados, tanto tiempo que llevamos en una cuarentena y no se ha podido tomar una decisión, cuando desde el gobierno ya dijeron el alta hace muchísimos días. Ya llevamos muchísimos días esperando que se pongan de acuerdo. Pero lo que tú dices, tenemos los deseos de jugar, todos tienen los deseos de jugar, obviamente con las precauciones que se deben de tomar para protegernos nosotros, para proteger a nuestra familia, que en este momento es lo importante a nosotros arriesgarnos. Pero ya todo el mundo quiere tomar una decisión, tomar una decisión de empezar a entrenar, de empezar a competir, de empezar a volver a tener una vida normal de nosotros, aunque sepamos que va a ser difícil sin público y todo lo demás. Con referente a los compañeros que salieron positivos, ellos están muy bien, muy bien. Gracias a Dios fueron asintomáticos, no tienen ningún síntoma, ningún síntoma, perdón. Ahorita están en las precauciones debidas que se deben de tomar y esperando que en la próxima prueba ya salgan negativos. ¿Quiénes es que son? Pregúntanselo a ellos. Pregunta Luis a los dueños de ESPN. Perdón, perdón. Julián, es que tienes abierto el micrófono y a veces se cambia la imagen del entrevistado al perfil de Julián Césped Sport. Pero les pueden fijar el video al lado del... Yo lo tengo cerrado, yo lo tengo cerrado. Incluso cuando pregunté, apareció... Muchachos, porfa, sigamos con la rueda de prensa, por favor, sigue Luis Alondoño de ESPN. Gracias. Hola, en mi punto. Se me había salido. Disculpa. Un saludo. Hola para todos, un saludo muy especial. Y para Felipe también, un saludo muy especial. Felipe, ¿cómo han sido estos días previos al entrenamiento? Porque sabemos que el profesor Juan Carlos Osorio todo lo planifica, no le gusta dejar nada al azar. Entonces, ¿cómo han sido estos días de entrenamiento sabiendo que hay tanta incertidumbre, que los entrenamientos por Zoom siguen siendo igual, en qué se están especificando, en qué están trabajando más fuerte para a la hora de llegar a los entrenamientos desde la individual, tener de pronto también algún terreno ganado? Hola, Luisa, ¿cómo vas? Sí, lo que vos decís, empiezan a cambiar un poco los entrenamientos, enfocarse más a la velocidad, más otra vez a la saltabilidad, a esos cambios de dirección, aunque es muy difícil. Gracias a Dios, yo tengo de pronto un espacio donde hacerlo, algunos compañeros también, pero hay unos que tienen solo un apartamento, no puedes trabajar una velocidad, no puedes trabajar un cambio de dirección. Y lo que tú dices previo a entrenamiento, en este momento no sabemos cuándo vamos a volver. Se dice que estamos cerca, pero no tienes un día. Si tú tienes un día específico que ya hayan dicho, pues lo queremos saber. Estamos diciendo que por el protocolo, el día se tienen que hacer pruebas, el 16 se empieza a entrenar, pero pues así vienen desde hace rato. Entonces, dichos inciertos, en lo personal lo tomo así. Pregunta Jamie Sierra del diario OAS, se prepara Diego Sandoval de Teleantioquia. Buenos días para Andrés y para mis compañeros. Preguntar primero, Andrés, ¿cómo toman ustedes el tema, o cómo cayó en el grupo el tema de los dos contagiados? Porque la idea era que todos estuvieran sanos, pero lamentablemente es un tema que no se puede controlar. Y otra cosa, ¿todavía sigue con esa ilusión de selección Colombia? ¿Sigue ese tema ahí en pausa, pero la sigue manteniendo? Y sobre todo, ¿cómo ve el tema, digamos, de James, de creativo a creativo, de talentoso a talentoso? Ese día de la selección que están pasando por un momento muy complicado en su club en este momento. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, pues todos esperábamos por los cuidados que todos tuvimos, de que no saliéramos ninguno positivo. Lastimosamente, como se ve y se había, se había dicho de que en cualquier momento o cualquier situación te podías contagiar, ya siendo recibiendo un domicilio, ya siendo yendo a un supermercado. Era algo muy incierto de que te pudieras salvar de eso. Lo bueno, como se lo dije a tu compañero, que es asintomático, que no tiene ningún síntoma, que está muy bien, inclusive tiene ganas de entrenar, pero pues tiene que tomar los cuidados debidos. Nosotros, como compañeros, como familia que somos, lo hemos apoyado mucho. Hemos preguntado por ellos y también pues recalcando de que tiene que seguir cuidando porque siguen siguientes pruebas. Gracias a Dios hicimos unas pruebas antes y va a poder realizar unas nuevas que puede ahorita que salga negativo. Va a poder empezar a entrenar con nosotros al parejo. Entonces, no va a haber mucho de qué hablar sobre el tema. El tema de la selección siempre lo va a tener como un reto, como una meta a cumplir. Siempre tengo ese deseo inmenso de llegar a la selección Colombia y vestir la camiseta tricolor. Entonces, espero que por eso me he entrenado así sea por cámara muy, muy bien para poder regresar de la misma manera, de poder regresar mucho mejor si se puede y seguir trabajando para eso. referente al tema de James es una situación muy difícil. Yo lo viví en carne propia, no a tanta magnitud con el club que él está, pero pues en el club donde yo estaba que de pronto un técnico no te tenga en consideración de que te sientas incómodo por no jugar. es un tema difícil. Él lo ha manifestado que quiere que ya regrese a la selección porque es donde él se siente cómodo, es donde él se siente que está en su zona de competir a la altura y eso es lo que lo hace muy válido para él. Esperemos que como colombiano yo lo digo que me gustaría que él tome una decisión de que lo dejen tomar una decisión donde llegue un club que se sienta cómodo para poder destellar como lo hemos visto. Pregunta Diego Sandoval de Teleantioquia se prepara Carlos Arboleda del Mundo Deportivo y Zona. Hola Andrés buenos días para todos los colegas también. Estamos en un momento en el que el país ha superado los 120 mil contagios y sin duda la situación de salud es radicalmente opuesta a lo que veíamos dos meses atrás. ¿Considera Andrés que sigue siendo el momento de retornar al fútbol en el país mirando cómo está el crecimiento de contagios? Diego ¿cómo estás? Es una pregunta complicada porque en lo personal me han creado muchísimas dudas este tema de la pandemia. He tenido muchas dudas en cómo se ha manejado en todo lo que se ha dicho en cosas que han salido entonces es difícil por lo menos te lo digo ¿cómo no volver a entrenar jugadores que se hicieron una prueba personas personas que ya hicieron una prueba son negativos tienen un espacio al aire libre a unas personas entrar a un centro comercial así se cuiden así se laven las manos tengan tapabocas van a tener un espacio más pequeño va a ser un día sin ir donde el supermercado van a estar así de llenos y nosotros no hemos podido ni siquiera en espacio libre supuestamente con distanciamientos por lo menos dar un pase al compañero es algo que se crea muy difícil para mí para mí el fútbol ya tenía que haber empezado hace muchísimo tiempo como empezaron en otras partes pregunta Carlos Arboleda del mundo deportivo y social se prepara Daniel Henao de gente pasión y fútbol con el saludo cordial para todos los compañeros los colegas y muy especial para usted Andrés Andrade ya comenzó el fútbol en territorio europeo lo hemos venido observando a través de la pantalla chica que aprender de ese inicio de ellos en las diferentes ligas precisamente con relación a la liga nuestra que esperamos que estemos próximos a dar inicio Hola Carlos a ver esa es una pregunta más más directa para los entrenadores porque creo que ellos son los que tienen que tomar las precauciones por lo que hemos visto en Navidad muchos lesionados y es normal porque si tú te entrenas con toda la vehemencia que quieras en tu casa no va a ser igual que entrenar en un terreno de juego no va a ser igual el chocar con un rival el competir entonces esas son las precauciones que yo creo que ellos deben de tomar y ellos ya están analizando y de seguro ya lo están haciendo porque han hablado muchísimo de ese tema nosotros como jugadores tratar de el primer día de estar en cancha poner el 100% de nosotros para prepararnos de una excelente manera además que van a venir de seguro partidos muy seguidos vamos a tener por lo menos nosotros como nacional a suramericana que se va a tener que jugar de una manera muy rápida entonces no vamos a tener mucho tiempo de descanso Pregunta Daniel Hena de gente pasión y fútbol se prepara Juan Diego Charri de Deportes Chichotan Andrés que tal compañeros buenos días para todos hablas del tema de las otras competencias tocaste recién la copa sudamericana y demás el tema de Juan Carlos Osorio con su rotación y su metodología de trabajo los va a favorecer a ustedes también con ese tema de los cinco cambios y además la posición tuya de Harlan Vladimir que tienen digamos ese despliegue que en ocasiones se les pide de lida y vuelta también puede contribuir para que no sea tan alto ese nivel de lesiones gracias ¿Cómo estás? Sí, como te dije a tu compañero este es un tema ya del profe Juan Carlos de todo su cuerpo técnico y cómo ellos van a llevar este este nuevo reto porque para ellos yo creo que va a ser una nueva experiencia en cómo tener a su equipo lo que tú dices es muy válido y estoy 100% de acuerdo contigo las rotaciones que maneja el míster va a dar un fruto porque vas a tener los jugadores un poco más frescos y van a competir y van a tener todos el mismo nivel de exigencia para todos los encuentros y más con los partidos como se vienen pero como nosotros lo hemos dicho ni siquiera sabemos qué torneo vamos a jugar en Colombia no sabemos si vamos a continuar no sabemos si vamos a uno nuevo si va a ser a alguna sedes entonces está está el tema también complicado para los directores técnicos poder planear su nivel de competencia pregunta pregunta Juan Diego Charri de Deportes Chicho Betanco buenos días Andrés buenos días a todos mis queridos compañeros espero que sus familias estén muy bien Andrés ¿qué se siente tener como dirigente como director técnico a un licenciado pro UEFA a un experimentado como el profesor Osorio quien acaba de recibir esta licencia que lo pone en la élite de los directores técnicos ¿cómo se vive ese ambiente en el club con los jugadores específicamente? Gracias No, es un premio muy merecido para el míster de pronto que se iba en el club diferente no se vive la verdad nosotros vivimos igual porque nosotros ya sabíamos eso ya sabíamos la capacidad que tiene el profesor para llevar su materia su dote de entrenador y no solamente que se gradúe y que un papel él lo ha demostrado en la cancha en los micrófonos en la forma de ser con los jugadores entonces nosotros le expresamos todas las felicitaciones debidas él se siente muy orgulloso muy muy orgulloso de lo que consiguió porque él lo consiguió poca cosa aparte quedó en el ranking 3 de graduados entonces es algo que es muy meritorio para él y la verdad que es admirable y modelo a seguir pregunta Leonardo Chica de la tertulia Andrés ¿qué tal? Buen día para vos para todos los compañeros gracias David por la oportunidad antes que preguntarle ayer le cuento brevemente ayer tuvimos una tertulia con Raúl Navarro y recordó a su padre Adolfo Andrade incluso le mandó un cordial saludo porque fue al primer jugador que le tapó un penal en Nacional entonces ahí cumplí con la misión de enviarle el mensaje a su padre Adolfo de Raúl Navarro lo noto preocupado Andrés con el tema del manejo que se le está dando al regreso del fútbol más allá del entrenamiento veo que su preocupación es por el tema dirigencial ¿qué enseñanza les está dejando a los jugadores que tienen como una clara visión directiva ya sea por el lado de director técnico o de empresario en el fútbol cuando se retire todo el manejo que se le está dando a esto es un tema difícil es un tema que hay que abarcarlo y hay que profundizarlo con los debidos yo en este momento como decís de pronto tengo una visión quiero llegar a ser entrenador en algún momento pero en este momento tengo todavía una carrera para aprovechar todavía me quedan muchos años de jugar y quiero centrarme y ser consciente de que quiero ser jugador de fútbol quiero seguir compitiendo entonces es un tema de que no me gusta profundizar mucho lo único cierto es como tú dices es preocupación la forma en como los dirigentes de nuestro fútbol están están llevando todo este tema es preocupante los altos rangos y no hablo tanto de los presidentes de los clubes sino más allá de los que toman las decisiones los presidentes de los clubes pueden dar opiniones hacen un consenso pero los que toman las decisiones son los presidentes de otro lado y tienen que tomar riendas tienen que tomar decisiones decir se va a jugar así se va a hacer así les guste o no pero hay que hacerlo yo creo que quien se ha hablado han hablado de muchas cosas han habido muchos temas al aire y nadie de eso tiene un certificado tiene algo justo nadie tiene un papel que diga que eso es así simplemente son comentarios lo único es que saben realmente cómo son son ellos los dirigentes entonces es preocupante por ese lado de que de que seamos un país que que hayamos tomado medidas de que hayamos en un momento bajado la curva de que estuvimos en cuarentena de que ya le dieron al aval y lo hemos podido iniciar hay otros países que están peor que nosotros como país y ya iniciaron inclusive hay unos que ya empezaron a jugar una copa entonces es algo para pensar en cómo se está manejando el fútbol o cómo están tomando el fútbol en Colombia última pregunta de Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red en reemplazo de John Eric del colombiano que tampoco está Andrés buenos días siguiendo un poquito con lo del tema dirigencial ustedes han hablado algo con el cuerpo técnico con los directivos con algunos otros compañeros de otros equipos sobre qué situaciones pues pueden proponerle a esas personas que toman las decisiones para que el campeonato arranque usted lo acabó de decir hay países como por ejemplo en México que ya se está jugando torneos amistosos que ya tienen un calendario definido y acá en Colombia no pasa nada pasan los días pero no se resuelve nada sí pues a ver lastimosamente nosotros somos jugadores de fútbol los directores técnicos dirigen un equipo no tienen de pronto esa gran voz yo pues estoy recién llegando a Colombia me doy cuenta de muchas cosas que están pasando y quisiera aportar muchísimo no solamente al fútbol colombiano ahorita sino a todos los que se están proyectando digamos que todo el mundo está hablando ahorita del fútbol profesional pero donde deja el campeonato de ascenso donde deja el fútbol femenino son muchas cosas que se tienen que tocar y se tienen que cambiar para que el fútbol colombiano crezca que es lo que queremos todos que el fútbol colombiano crezca que el jugador colombiano crezca se valorice más y tenga más cabida en los clubes importantes del mundo nosotros tratamos de hablar inclusive la asociación con algunos jugadores hizo un comunicado tratando de expresar los sentimientos que tenemos varios y ver si se puede de pronto agilizar un poquito el tema pero pues es algo complicado yo sé que también es complicado para los dirigentes del fútbol que son muchas cosas que tienen que resolver pero pues en algún momento hay que resolverlas en algún momento toca pasar esa página y yo creo que ya llevamos mucho, mucho tiempo esperando esa decisión y aún no la tenemos entonces es preocupante por ese lado es preocupante por ese lado esperemos que en algún momento se cambie que todo esto sirva de aprendizaje para que podamos manejar las cosas de mejor manera para ser preparados para muchas cosas y esperemos que que el fútbol renueve que todos podamos volver a entrenar que en algún momento todo esto acabe que los hichas vuelvan al estadio y que el fútbol y la vida cotidiana de cada quien vuelva a su normalidad Andrés gracias por hacer parte de esta rueda de prensa y a todos los colegas también un abrazo muy especial y que Dios los bendiga y que se sigan cuidando ustedes y sus familias muchas gracias por hacer parte de esta charla con Andrés David muchas gracias un saludo a todos hasta luego muchísimas gracias feliz tarde gracias muy amables hasta luego gracias